Hola nuevamente, Darisa Robles con Minuto a Minuto en ENC. Y es que un adolescente perdió la vida luego de un tiroteo reportado el sábado por la noche en Washington. La policía indica que Joshua Gorham, de 18 años, fue llevado al hospital Varenbofort en donde falleció debido a sus heridas. El caso continúa bajo investigación y si tienes alguna información te puedes comunicar con la policía de Washington. Y por otro lado, un oficial de la Patrulla de Autopistas del Estado resultó herido luego de que un vehículo impactara su patrulla. El oficial Adolfo López Alcedo se encuentra en el hospital en condición crítica. El impacto provocó que la patrulla chocara contra el oficial López Alcedo lleva dos años ejerciendo con la Patrulla de Autopistas. Bueno, y en el país hay nuevos detalles en la investigación de la soldado de Fort Hood, Vanessa Guillén. Y es que la abogada de la familia Guillén indicó que el ejército ha identificado los restos como los de Vanessa. Investigadores del ejército dijeron que no hay evidencia indicando que fue acosada sexualmente. También dejaron claro que el especialista Aaron Robinson no era su superior. Robinson era un sospechoso en la desaparición de Vanessa, pero se quitó la vida luego de que la policía lo confrontara. La pareja de Robinson, Cecily Aguilar, ha sido arrestada por posible conexión al caso. Un afidábil reveló que Robinson y Aguilar son acusados de utilizar un machete para deshacerse del cuerpo de Vanessa antes de quemarla y enterrar sus restos. Bueno, y para más información recuerde acceder a WNST.com. Como siempre les habló, Darisa Robles. Hasta la próxima.